Buenas tardes amigos de Pod The Show con Manny Rodríguez, quien les habla es el doctor Enrique Santelices. En esta ocasión les vamos a hablar de un tema sumamente importante y es un tema que siempre ustedes por las redes sociales, vía llamada y cada persona que me llega a mi despacho siempre me lo toca y es qué hacer cuando anteriormente se le ha negado una visa no importa de la categoría que sea como yo sé si yo califico que yo debo de hacer si hay oído una dos o tres veces al consulado y me han negado en más de dos ocasiones una visa de x categoría lo primero que se debe de tomar en cuenta es determinar su nivel de aprobación y su nivel de negación que tenga saber o o más o menos acercarse al punto o a la razón por la cual esa negación está permaneciendo más de una vez uno de los errores que mayormente se hace en la práctica es que la persona cuando va una primera vez y tenía un visado de x categoría paseo negocio turismo de novio de la categoría que sea cometen el error de hacer otra vez el proceso nuevamente como si fuera la primera vez y no se detienen primeramente a consultar un profesional o una persona capacitada en el área que hago una consulta con con usted y determine qué razón cuál cuál es la razón que está pasando que he ido más de una o dos veces y me la han negado mayormente hay un requisito en todas las visas de no inmigrantes es bueno destacar que eeuu tiene más de 65 tipos de visa de no inmigrante pero hay un requisito común en todas y es que dependiendo de la visa que usted vaya a solicitar sobre todo si ya usted ha ido una o dos veces como he dicho ya en varias ocasiones y se la han negado es primero demostrar el arraigo que te ata al país que sea que te impide como yo puedo convencer a la embajada americana que ciertamente esa presunción de que yo me voy a quedar en eeuu es errónea entonces mayormente todas las personas tienen un un pequeño error y es que piensan que para ir a buscar visa americana yo debo de tener todo el dinero del mundo y eso es un error totalmente eso es falso de toda falsedad lo primero que yo siempre digo en consulta es que a eeuu no le importa el dinero que usted tenga que yo tenga porque no se trata de demostrar yo soy don fulano doña fulana yo soy el señor fulano yo soy la señora fulana no lo que se trata de demostrar es el arraigo que te ata el país ojo con esto a Estados Unidos no le importa si usted va a trabajar si usted va a vivir si usted va de paseo a ellos no le importa eso ellos lo que sí son roca izquierda es con que si usted le pide una visa de paseo entonces le demuestre que su estadía no pasa mayormente de 30 días en el tiempo estimado de los seis meses con una visa categoría b1 b2 siempre eso tiene una tesis de que es un gancho si usted va de paseo lo común es que no se pase de 25 29 días en resumen que no pase de 30 días si su viaje de paseo siempre es bueno siempre es bueno y hago hincapié en esto aunque yo sé que ustedes lo saben es demostrar el motivo de viaje porque yo voy a viajar a eeuu que yo voy a hacer sobre todo sobre todo si ya yo he ido una o dos veces y me la han negado y voy una tercera vez entonces ya yo debo de ir primeramente con una solvencia económica bastante fuerte bastante fuerte ojo con esto no quiero decir que usted va a demostrar que tiene todo el dinero del mundo más 10 pesos no es la coherencia si por ejemplo yo voy al consulado una tercera vez y ya han habido dos veces que me la han negado lo primero que ellos van a haber a buscar es el motivo del viaje por la cual estoy pidiendo otra vez esa esa visa van a chequear dos cosas primero si la categoría de visa que estoy pidiendo por tercera vez se corresponde a las dos veces que yo he ido si la primera vez pide una k1 y la segunda vez pido una una b1 b2 pero la tercera vez entonces pido solamente una b2 hay una inconsistencia es bueno siempre debe demostrar coherencia desde un principio no importa las veces que a usted le hayan negado la visa siempre siempre se tiene la oportunidad ya en una próxima entrega le voy a abundar un poquito más sobre este tema porque el tema bastante amplio y la respuesta de una pregunta trae como consecuencia otra pregunta más manténganse siempre revisando las redes sociales la primera página que tienen que revisar siempre en la misma página de la embajada americana y frecuentemente quienes habla sube cápsulas a su cuenta de internet a la cuenta de la oficina arroba gsb abogados consultores y ahí podrán encontrar cualquier tipo de información cualquier pregunta que tenga también la pueden hacer llegar por direct o llamando a mi oficina al 8096 87 90 98 en hora laborable tanto vía whatsapp como vía oficina y ahí entonces ya es una consulta le puedo personalizar y abundar con más calma cualquier inquietud que ustedes tengan hasta la próxima